Amén, Dios les bendiga Le voy a invitar que se ponga de pie No me gusta que se me duerma Algunos de ustedes llegan temprano y los felicito Algunos de ustedes llegan tarde y los felicito porque por lo menos llegaron Entonces yo quiero que salude a dos, tres personas Dígale, ojalá que haya disfrutado la acción de gracias Ojalá que haya disfrutado con su familia Vamos, salude a dos, tres personas Salude a dos, tres personas Dígale buenos días ¿Cómo está? Manténgase de pie, no le, nomás dije que saludara No le dije, siéntese Váyase, manténgase de pie Ahora, ¿por qué lo mantengo de pie? Porque ahorita usted se va a sentar y yo voy a estar parado Amén ¿Cuántos de ustedes tuvieron una buena semana? ¿Cuánto le dan gracias a Dios de que están vivos? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su familia? ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque pueden estar hoy en la casa de Dios adorando a Dios? Bueno, entonces yo quiero que ore conmigo y le pido a Dios que nos ayude Porque lo que yo voy a compartir hoy con esta tercera enseñanza Yo espero que alumbre su vida Yo espero que le ayude Y usted va a ver Como lo que yo voy a enseñar De alguna manera A todas nuestras familias le ha afectado Directa e indirectamente Hoy yo voy a hablar como el pecado sexual afecta a su familia Como el pecado sexual afecta al futuro o suyo de sus hijos Como el pecado sexual afecta a su fe Y ultimadamente también afecta a sus finanzas Pero yo no quiero quedarme en el pecado sexual Porque el pecado tiene poder Pero la sangre de Cristo tiene más poder para perdonar el pecado Ahora la Biblia dice La Biblia dice en Proverbios La Biblia dice en Proverbios Que el que confiesa sus pecados Y se aparta de ellos Alcanzará misericordia El que confiesa y se aparta Alcanza misericordia No es solo Mire, algunos lo confiesan y lo vuelven a hacer ¿Sabe por qué? Porque no se apartaron Tú necesitas apartarte de lo que estás viendo en el celular La Biblia dice que si tu mano derecha te usa ocasión de caer Córtatela Yo no espero Mire hermano Imagínese cuántos mancos cojos anduviéramos aquí La Biblia dice que si tu ojo derecho te usa ocasión de caer Te lo saques Imagínese todos parchados así en la iglesia ¿Sabe por qué? Porque aunque se ría Todos nosotros el pecado sexual nos ha afectado O directa o indirectamente Y la Biblia dice que donde abunda el pecado Sobreabunda Y el problema es que el diablo te quiere tener esclavizado Y no entender que hay libertad Somos hijos de Dios Padre en el nombre de Jesús Vamos yo quiero que ore Diga Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Esta mañana te pedimos perdón Por las puertas que hemos abierto en nuestra familia En nuestra mente, en nuestros ojos Y pedimos que la sangre de Cristo Nos perdone, nos limpie, nos purifique Tu palabra dice Y conoceréis la verdad Y la verdad te alar libre Y en esta mañana Señor Queremos que el área donde el enemigo ha usado Para afectar a nuestras familias Que ahora tu palabra Dios traiga luz Y que haya perdón Haga libertad Y tu bendición en nuestra vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y todos decimos Amén Tome su lugar Entonces agarre su bosquejo Porque hay muchas cosas Que yo quiero enseñarle esta mañana Yo quiero decirle lo siguiente La semana antepasada Yo le dije a usted hace dos semanas Que mi trabajo o mi deber como pastor Es enseñarle la palabra de Dios Y el deber de usted es obedecer Y creer la palabra de Dios Déjeme explicarle Mi deber es predicarle la palabra de Dios El deber de usted es creerle a Dios Y obedecerle a Dios Y yo le dije desde la primera semana Que para que Dios bendiga a su familia Para que Dios bendiga a su futuro La fe suya y sus finanzas El secreto es obedecerle a Dios Dios dice en Deuteronomio Si me oyeres Y me obedecieres Todas estas bendiciones Vendrán sobre ti Y te alcanzarán El secreto de la vida cristiana hermano No es llegar solo el domingo El secreto es obedecer a Dios En lo que usted escucha Y lo practica Entonces yo quiero Explicarle lo siguiente Mi deber no solamente Es enseñarle a usted la verdad Porque usted no viene a escuchar mentiras Porque si usted está engañado Y yo le predico mentiras Usted va a seguir engañado Y yo junto con usted Mi deber es enseñarle la verdad La palabra de Dios Escúchelo ¿Cuántos de ustedes les gusta la verdad? ¿Cuántos de ustedes les gusta Que le digan la verdad? No es cierto ¿Usted se enoja con su esposa? ¿Ustedes se enojan con sus papás? El problema no es decir la verdad El problema es La Biblia dice Que hay que hablar la verdad Con amor ¿De qué sirve que yo le diga la verdad Pero enojado? Pues el pastor me dijo la verdad Pero mire que enfogonado estaba Y usted se cerró Entonces mi deber Es hablar la verdad Y mezclarlo con amor Ahora algunos solo quieren amor Pero no quieren la verdad ¿Me oyó? Ay Dios le bendiga Qué bueno que vino Y todo torcido La verdad te va a enderezar Y todos necesitamos Que la verdad no se enderezca Porque Dios quiere lo mejor Para su familia Dios quiere lo mejor Para su futuro Su fe y sus finanzas ¿Cuánto le dan gracias a Dios Por los testimonios De la semana pasada? Usted estuvo aquí La semana pasada Tremendos testimonios Entonces Vamos a la palabra de Dios La Biblia dice O déjeme decirle esto Yo sé que algunos de ustedes Están Go ahead Nati Octubre 5 Octubre 5 Apareció este En el New York Times The day New York Times published Dice a bombshell Una bomba El 5 de octubre El mes pasado El New York Times Hermano Público Que uno de los jefes Más Uno de los directores Y jefes Más importantes De Hollywood Había acosado Sexualmente Había Yo no sé Oiga Si usted ha visto La noticia Desde el 5 de octubre Hermano Han aparecido Gente de Hollywood Que este me tocó Que aquel me dijo Que esto Oiga Ha salido Como usted no se imagina A los siguientes días Go ahead A los siguientes días Go ahead A los siguientes días Una mujer Puso en Facebook Y le puso Yo también Me too Y me too Significa O que han sido Acosadas Un hombre Les ha dicho algo Y también aparecieron Hombres que mujeres Les habían dicho Entonces Mire lo que dice Este hashtag En Facebook Ha sido usado Por más de 4.5 millones De personas ¿Cuánto puto 7? Yo estoy viendo 5 Nomás mi esposa Está despierta Los demás 4.5 Mire hermano Más de Casi 5 millones De personas Han dicho A mí alguien También me acosó Aquí alguien También me tocó A mí también Alguien me abusó Y entonces Yo quiero enseñarle Que la Biblia No esconde El pecado Explica Casos Para que Ejemplo Para usted Y para mí Para que nosotros Evitemos Porque el pecado Afecta nuestra Familia El pecado Sexual Afecta nuestra Fe Entonces Mire lo que dijo David Yo quiero que Lea conmigo El salmo 32 Versículo Salmo 32 Versículo 1 El 5 Léalo Conmigo Léalo Bienaventurado Léalo Bienaventurado 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 Aquel Yo quiero que lo tengan Para que lo vean Si no Abra su Biblia En el salmo 32 Salmo 32 Dice así Bienaventurado Aquel Cuya Transgresión Ha sido Ok Cuántos De ustedes Han sido Perdonados Entonces Usted debe Sentirse Bienaventurado Bienaventurado Aquel Cuya Transgresión Ha sido Perdonada Y ha sido Cubierto Su pecado No solamente Dios te perdona Pero cubre Tu pecado Bienaventurado El hombre A quien el Señor No atribuye Iniquidad En cuyo espíritu No hay engaño Porque el pecado Hermano Te engaña Pensando que estás bien Entonces dice aquí Cuyo El Señor No atribuye Iniquidad En cuyo espíritu No hay engaño Mientras Cale Miren los efectos Mientras Cale Léalo Mientras Cale Se envejecieron Mis huesos En mi gemir Todo el día Porque día Y noche Se agravó Sobre mí Tu mano Mi vigor Se convirtió En sequedades De verano Mire no solamente Mis huesos Fueron Afejados Mi vigor Se convirtió En sequedades De verano Mi pecado Te declararé Te declaré Y no encubrí Mi iniquidad Y dije Confesaré Mis rebeliones Al Señor Y tú perdonaste La maldad De mi pecado Entonces lo que yo quiero Que usted vea aquí Es lo siguiente David menciona La palabra pecado David menciona La palabra Transgresión Iniquidad Entonces ahí En su bosquejo Creo que le puse La definición De pecado La tiene ahí Si Léalo La definición De pecado Significa Perder La marca O sea Usted iba a un rumbo Y el pecado Te desvía Pierdes la marca Pierdes el rumbo Puede referirse Hacer algo Contra Dios O contra una persona Que hace Lo contrario De lo correcto Haciendo algo Que tendrá Resultados Negativos Entonces La definición De pecado Es Perder el rumbo Perder la marca Puede referirse Que tú pecas Contra Dios O contra alguien Y siempre El pecado Trae resultados Negativos ¿Tienes lo? ¿Tienes lo? ¿Tienes lo? Siempre el pecado Trae resultados Negativos Ok La transgresión La definición De transgresión La naturaleza Del pecado Conduce a la Ok Mire ¿Qué significó? Todos tenemos Una naturaleza Pecaminosa ¿Sí o no? Entonces Mi naturaleza Va a querer Invadir Ir más allá De donde no Debo de ir Dice aquí Puede referirse Hacer algo Con La naturaleza Del pecado Conduce a la Invanción Es un Intruso Es alguien Que cruza La línea O sube Una cerca Que no debe De cruzar Ni escalar Transgredir Es elegir Desobedecer Intencionalmente La transgresión Es Intromisión Voluntaria Ok Se ha visto Donde hay bardas Que dicen No trespassing No traspase Y que es lo que Hacen los niños Se brincan La barda Ok Bueno No solamente Los niños Y los jóvenes Nosotros también Como adultos Dios pone Niñas Y el pecado Hermano No solamente Hace que pierdas El rumbo Las transgresiones Cuando tú Brincas Vas a más allá Donde no debías Haber ido David dice Mi pecado Mi transgresión Y luego mire Lo que dice Iniquidad Ok Entonces Iniquidad De la La definición De iniquidad Esta Más profundamente Está más Profundamente Arraigada Iniquidad Se refiere A una Elección Premeditada Es cometer Cometer Iniquidad Es continuar Sin arrepentimiento Ahora déjeme Explicarle Que es Iniquidad Todos Hemos pecado Si estamos Destituidos De la gloria De Dios Todos Todos Entonces No se cree aquí Que usted no ha pecado Esta semana Usted pecó Pecó Porque comió Mucho pavo Ok Ahora Déjeme explicarle Que pecado Es perder El rumbo Transgresión Es brincar La barda Es ir más allá De la línea Ok Ahora déjeme Explicarle Lo que es Iniquidad 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 Hermanos Son esos Pecados Que vienen De De generación Le voy a Explicar En éxodo En éxodo Los diez Mandamientos Los diez Mandamientos Los primeros cinco Son en contra De Dios No tendrás Dioses ajenos Es en contra De Dios Los primeros cinco No te inclinarás A imágenes Honrarás El sábado Todos Los primeros cinco Mandamientos Es la relación Del hombre Con Dios Los primeros cinco Los últimos cinco Son relación Del hombre Con el hombre No adulterás No mentirás No robarás O sea Entonces Cuando usted peca No solamente peca Contra Dios También peca Contra su familia Y entonces Yo quiero enseñarle Cómo el pecado sexual Afecta cada una De estas áreas Pero el primer Mandamiento Dice No te inclinarás No honrarás A otros dioses Y luego dice esto Éxodo dice Dice Dios así No te inclinarás A otras imágenes No adorarás Dice así Dice Dios Porque yo visito La iniquidad De los padres Diga conmigo La iniquidad De los padres Ya agarres a mí Diga La iniquidad De los padres Hasta la tercera Y cuarta generación No dice Yo visito El pecado No dice Yo visito La transgresión Dice Yo visito La iniquidad De los padres Hasta la tercera Y cuarta generación Iniquidad hermano Son esos pecados De generación Que viene Sobre una Sobre familias El pecado De adulterio Viene El pecado De 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 Drogas El pecado De Este De pornografía El pecado Bueno Hay ciertas familias Que les sigue Y ahora escúchalo bien Todas nuestras familias Se han sido afectadas Desde que Adán pecó El pecado Le afectó A todos los seres humanos Por eso Jesús vino Ahora Y si Jesús No rompe Esa Si 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 eso No se rompe Hermano Sigue para otra generación Se ha fijado Como el abuelo Se divorció Se divorciaron Los hijos Y luego los hijos Y luego los nietos Por eso Cuando usted va al doctor El doctor le pide Que llene un formulario Porque ellos saben Que hay ciertas enfermedades Que vienen por herencia Mi hijo El mayor Que ya dice Que tiene menos cabello Que yo Dice papá Por culpa tuya Así me dice Y ahora que he estado En Venezuela Mire yo estoy sano Lo único que tengo El nivel mío De colesterol Porque viene por herencia No es por el menú Yo le echaba La culpa Al hermano Samuel Al hermano Vinny Y al hermano Rosales Que hacían menudo Los tres Hermano Samuel Hermano Rosales Hermano Vinny Hacían menudo Y nomás nosotros Llegábamos y nos lo comían Y luego el hermano Joel Por otro lado me daba camarón Por fin El señor me dijo No le eches la culpa a ellos Eres Es lo que tú comes Y viene por herencia Ahora que mi hijo Está en Venezuela El nivel de colesterol También de él Se ha elevado Y me dice Papá Gracias a ti No solamente Ya no tengo cabello Y ahora me ha subido El nivel de colesterol Le dije No chiquito Es lo que usted come Porque somos buenos Para echarle la culpa A alguien más Ok Entonces Yo quiero que usted Entiende hermano Que lo que yo no venzo Y lo que Dios No le confeso a Dios Si no lo rompo Si no lo rompo Y si no se rompe En mi generación Va a seguir con la generación De mis hijos Y si no se rompen ellos Va a seguir con la generación De los hijos de ellos Y entonces Cuando usted recibió a Cristo Se rompió toda maldición Déjeme repetirlo Algunos de ustedes No lo creen Cuando usted recibió a Cristo Se rompió toda maldición A vida y por Abel De pecado De transgresión E iniquidad Hermano Cuando Dios te perdonó Te perdonó Y borrón Y cuenta nueva Ahora ¿Sabe cuál es el problema? Usted dejó su pecado A usted le gustaban Andar viendo Yo tenía un maestro Yo tenía un maestro En la escuela bíblica Que él decía Que él iba a visitar A los hermanos Yo tenía un maestro Que decía Que él iba a visitar A los hermanos Y por ejemplo A mí me gusta ver Las noticias El noticiero Y él decía Nosotros los pochos Los chicanos Al noticiero Le llamamos Las que Las nuevas Y él decía Que él iba a visitar A los hermanos Y decían Pásele pastor Pásele pastor Estamos viendo Las nuevas Dijo Si hermano Me sentaba Dijo Nos decía Los estudiantes Dijo Me sentaba Dijo Y mientras estaban Viendo las nuevas También estaban Viendo las viejas Ahora ¿Por qué dice eso? Porque no hay comercial Hermano No hay anuncio Que no metan Algo sensual Pero nosotros Pegados Ahí está el pastor Pero Ahora se ríe Pero tanta Hermano La televisión Nos ha ido Quitando La sensibilidad A levantar El estandarte Y ahora Hemos permitido En nuestra familia Y en la iglesia Un sinnúmero De cosas Y eso Ha afectado Y afecta Nuestra familia Afecta Nuestro futuro Afecta Nuestra fe Y nuestras finanzas Ahora yo creo Que Dios Lo perdonó Amén 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 Usted vio el video Que hicieron Muchachos Para el día El pastor Dije a Milton Yo no era adicto A la pornografía Era adicto A la marihuana Pero no la pornografía Pero me expuse A la pornografía Desde niño Y yo le aseguro hermano Que aquí de todos los hombres Por lo menos El 90% De los hombres Nos expusimos A la pornografía Cuando éramos jóvenes O niños Ahora escuchen Las estadísticas Dicen que ahorita El 60% De los hombres Cristianos En las iglesias Están exponiendo Sus ojos A la pornografía Y los niños De nosotros Y nuestros jóvenes Ahora están más expuestos Porque traen los celulares Y entonces ¿Sabe qué hacemos nosotros? Dios nos perdonó Nos quitó todo Dios nos lo quitó Porque era pecado Diga conmigo ¿Era pecado? Era pecado Pero nosotros Poquito a poquito Hacemos esto A ver Déjame probarlo otra vez No me tiene totalmente Y entonces Usted se vuelve a poner Algo Que Dios ya le quitó Y entonces Yo quiero mostrarle Esta mañana Cuatro ejemplos Y rápido Se los voy a leer De En la Biblia Que aparece Como el pecado Afecta Ahora escuche El pecado hermano Afecta su relación Con Dios El pecado sexual Afecta su relación Con su familia Afecta negativamente Su salud espiritual Su salud mental Su salud emocional Y su salud física Entonces Allí están Cuatro ejemplos Número uno Los dos hijos De Elí Ofni Y Fines Denle un aplauso A los muchachos Porque ya está Funcionando eso ahí Los dos hijos De Elí Ahora ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote Era el sumo sacerdote Y sus dos hijos Algunos de ustedes Han leído Escritura Dice así Primero de Samuel Elí Que era Muy anciano Se enteró De todo Lo que sus hijos Estaban haciendo Al pueblo de Israel Incluso De que se acostaban Con las mujeres Que servían A la entrada Del santuario Mire los hijos Los hijos Los hijos De Elí Los hijos Del sacerdote Llegaban las mujeres Al templo Y las que servían Allí en la iglesia Allí en el templo Allí se acostaban Con ellas Allí estaban Teniendo relación Con ellos Y lo que yo quiero Que usted vea Es cómo afectó No solamente La familia De ellos Afectó Israel La Biblia dice En el versículo 17 Los israelitas Han huido Ante los filisteos Respondió el mensajero El ejército Ha sufrido Una derrota Terrible Además Tus dos hijos Ovni Y fines Han muerto Y el arca De Dios Ha sido capturada Léalo conmigo Los israelitas Han huido Ante los filisteos Respondió el mensajero El ejército Que Mire Hermano El pecado Trae derrota A su familia El pecado Trae derrota A la iglesia Dice El ejército Ha sufrido Una derrota Terrible Además Tus dos hijos Ovni Y fines Han muerto Y el arca De Dios Ha sido Capturada Usted sabe la historia El niño Samuel Está dormido En el templo Y Dios Le empieza a hablar Y entonces Cuando Dios Le habla Dice Dile a Samuel Que yo voy a traer Juicio Contra su casa Porque él No ha amonestado A sus hijos Y en un día Tanto sus hijos Y él van a morir Y la Biblia dice Que los filisteos Vinieron contra Israel Los derrotaron Y se llevaron El arca de Dios Mire hermano El pecado Hace que la presencia De Dios Se vaya de su hogar De su mente De su corazón Si cuando tú Te acercas a Dios La presencia De Dios Se acerca a ti Cuando tú pecas La presencia De Dios Se aleja de ti Y en vez de tener Victoria Tú vas a vivir En derrota Entonces El pecado sexual Hermano Te afecta Porque vas a vivir En derrota El pecado sexual Te afecta Porque la presencia De Dios Se aleja En vez de vivir En victoria En vez de ir De triunfo En triunfo Vas de mal En peor Te afecta mentalmente Te afecta Emocionalmente Afecta tu relación Con Dios Afecta tu relación Con tu familia Entonces eso Eso no es El plan Para su familia Ahora escuche Los hijos De Lee murieron Los hijos De Lee murieron Porque cree Que usted Y yo no hemos Muerto Cuando hemos Pecado Hermano Ninguno De nosotros Estuviéramos Aquí La única Razón Que tú Estás vivo Es por la Gracia Y la Misericordia De Dios Ahora escuche Quizás No has Muerto Físicamente Pero espiritualmente Cuando tú Pecas Sexualmente Te va afectando Y vas Muriendo Y se te va Afectando Tu relación Y Dios No quiere Que tu vida Y tu familia Terminen Como los hijos De Lee Que terminaron Derrotados Que terminaron Muertos Diga conmigo Dios Ten misericordia De mí Ten misericordia De mi familia Ahora ¿Por qué puso Dios ese ejemplo Ahí? Porque era el líder Y no lo amonestó Entonces hermano Lee Prefirió Dejar que sus hijos Hicieran lo que querían En vez de amonestarlo Y hermano Usted y yo No podemos tolerar Esos espíritus Sexuales En nuestra mente Que nos atormente Que nos afecta No hermano Escúchelo Escúchelo Nosotros no podemos Bajar el nivel Tenemos que subir El estándar Hermana Usted no puede Bajarle a su falda Usted no le puede Subir Usted tiene que bajarle ¿Qué es eso de Ahora anda Enseñando Todos los hombros Se ha visto Se ha visto Quiere enseñar Los hombros Para que los hombres Lo vean Están calladitas Y usted hermano ¿Por qué Tiene un tico Que Ahora Siguiente ejemplo Están muy serios La iniquidad Sexual de David La iniquidad La iniquidad Se lo leemos Dice así Leemos Vamos a leer La segunda Ok Dice así Te di el palacio Haber ha dado Dado mucho más ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Despreciaste la palabra Del señor Haciendo lo que A él le desagrada Asesinaste a Urias El etita Para apoderarte De su esposa Lo mataste Con la espada Con los amonitas Por eso Mire Por eso La espada Jamás se apartará De tu familia Pues me despreciaste A tomar la esposa De Urias El etita Para hacerla Tu mujer Pues bien Así dice el señor Yo haré Que el desastre Que mereces Surja de tu Mire Yo haré Que el desastre Que mereces Surja de tu propia Familia Y ante tus propios Ojos Tomará A tus mujeres Y se las daré A otros El cual Se acostará Con ellas En pleno día Lo que hiciste Es a escondidas Yo lo haré A plena luz A la vista De todo Israel Mire lo que Dios le está diciendo David Si hubiera sido Poco Te había bendecido Más Pero despreciaste Mi palabra Y lo que Tú hiciste Es en secreto Ahora en público En tu propia Familia Te lo van a hacer Y entonces ¿Qué pasó? Mire Eso pasó En el capítulo 12 En el capítulo 13 En el siguiente capítulo Mire lo que pasa Con los hijos De David Número 3 El hijo de David El hijo de David Amón Violó A su media Hermana Tamar David comete Adulterio David comete Le afecta Y Dios le dice Que en su propia Casa va a pasar Esto Y mire lo que Dice así Leemos Dice el versículo 1 del capítulo 13 Pasado algún tiempo Sucedió lo siguiente Absolón Hijo De David Tenía una hermana Muy bella Que se llamaba Tamar Y Amón Otro hijo De David Se enamoró De ella Eran medios Hermanos Eran del mismo Padre De diferentes Mamás Pero eran Medios hermanos Pero como Tamar Era virgen Amón Se enfermó De angustia Al pensar Que le sería Muy difícil Lleraba a cabo Sus intenciones Con su hermana El versículo 11 Dice Pero cuando Se le acercó Para darle De comer Él La agarró Por la fuerza Y dijo Ven hermanita Acuéstate Conmigo Pero ella Exclamó Que exclamó Ella No hermano Mío Es lo que usted Tiene que decir El pecado No Diga conmigo No Mire como Él le dijo Hermanita No le hace Que le digan Hermanita O hermanito Usted diga No 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 hermano Mío No me humilles Que esto No se hace En Israel No comestas Esta infama A donde Iré yo Con mi vergüenza Y que sería De ti Serás visto En Israel Como un Depravado Yo te ruego Que hables Con el rey Y con toda Seguridad No se opondrá A que yo Sea tu esposa Pero Amón No le hizo Caso Sino que Aprovechándose De su fuerza Se acostó Con ella Y la Violó Y mire Lo que dice Pero el odio Que sintió Por ella Después De violarla Fue mayor Que el amor Que antes Le había tenido Así que Le dijo Levanta Y vete Veanme Para acá En un capítulo David hermano Le abrió la puerta Al pecado sexual Y afectó Su relación Con Dios Y afectó A sus hijos Afectó A su familia La iniquidad Vino Y le afectó En el siguiente capítulo Su propio hijo Le viola La hija Ahora yo quiero Que usted vea Esto La biblia Dice que Cuando él Se acuesta Con ella Usted sabe La historia Un amigo De él Le dijo Mira Hazte el enfermito Hazte el enfermito Dile al rey Que te manden Traer comida A la cama Y tú te vas A hacer el enfermito Y cuando venga El sirviente Dile que tú No quieres Que el sirviente Tú dile Que quieres Que tu media hermana Y cuando ella Entre Dile que Cierra la puerta Y te quedes Con ella Y te aprovechas De ella Y es lo que pasó Ahora note Lo que pasó La biblia dice Que cuando Él la violó Fue mayor El odio Que le tuvo Que el amor Que le había tenido ¿Por qué cree Que los muchachos Que tienen Que fornican Antes de casarse Después se odian? Porque violan Un principio El Dios Hermano Crió el sexo Pero lo crió Dentro del matrimonio Déjeme repetirlo Porque algunos De ustedes No lo creen Porque nadie Dijo amén Dios Crió al sexo Pero lo crió Para dentro Del matrimonio Cuando se hace Fuera del matrimonio Después hermano Trae consecuencias Negativas Y en vez de amarse Se odian Y lo que empieza Mal Mire cuántas personas Hemos visto Que embarazó Aquel Que se casó Y al tiempo Se odian ¿Sabe por qué? Porque las puertas Que se abren Y no las hacen bien Y si no se Si no se Lo hacen bíblicamente Hermano Tarde o temprano Esos muchachos Ese matrimonio Sea fornicación Sea adulterio Termina mal Porque hermano El sexo Más que carnal Es algo espiritual Están muy callados Ustedes Yo no hermano ¿Por qué cree Que hay tantos babies? ¿Usted cree Que nacieron de milagro? Uh, nació Uh, mira Un milagro No Usted hizo lo posible Y Dios hizo lo imposible Muy callados Y entonces Este viola a su hermana Con el tiempo A los dos años Absalón Mata a su hermano Porque le tuvo un odio ¿Usted sabe la historia? Entonces El pecado de uno Le abrió la puerta a otro Y le fue afectando A la familia Ahora lo que yo quiero Que vea en estos tres casos Lo que yo quiero Que vea en estos tres casos De Lee De David Y su hermano Le afectó a la familia Le afectó el futuro De ellos Esta muchachita Hermano Terminó allá Encerrada Ya nunca se volvió A casar Porque el hermano La violó El hermano Que la violó A los dos años Su otro hermano Lo mató Porque hermano El pecado sexual Afe Mire el pecado hermano Siempre te lleva Más lejos De donde tú pensabas Ir Y te quedas Más tiempo Del que pensabas Quedarte Y entonces En vez de seguir mal Regresa a Dios Pídele perdón A Dios Que Dios te perdone Que Dios te limpie La Biblia dice Que el que confiesa Sus pecados Y se aparta de ellos Alcanza Misericordia Dios es un Dios Misericordioso Pero apártate de ello Yo me acuerdo Que hace Dos, tres años Fuimos a un pacto Y le decimos A los hermanos Les decimos A los hombres A los hermanos Yo no sé Qué hacen con las mujeres Pero yo les digo A los hermanos El post pacto Si ustedes Tienen botellas De coronas Tírenlas Porque allá No van a tomar Allá va a haber Coronas de verdad Si tienen libro Y mire hermano Varios Ahora no eran hermanos Era gente nueva Que había ido al retiro Y trajeron coronas Trajeron Algunos trajeron Varios Trajeron libros De pornografía Y yo me acuerdo Que uno traje Una billetera Uno traje Una billetera Y entonces Como yo sabía Quién era el de la billetera Me le acerqué Le dije Oiga Y qué onda Con la billetera Que andabas Que andabas robando Dijo No Vea lo que hay adentro Y entonces Abro la billetera Y hay una servilleta Chiquita Chiquita Bien dobladita Así Estaba casi así Qué Un pañuelo Ungido Qué hombre Milagro Qué Dijo No abra Y entonces Donde la abro Era el beso De una mujer Ahora Esta persona Estaba casada Pero por más de un año Más de dos años En la billetera Traía el pañuelo Del beso Y yo me imagino Que cada vez Que la veía Se acordaba Del beso Yo no sé Si le hacía así Usted ha oído Que cuando yo Me convertí Quemé la marihuana Quemé los libros De pornografía Quemé mis camisas O vio eso Brandon Ahí estaba Vio todo eso Quién me dijo A mí Que lo quemara Todo Me dijo Mi pastor Me dijo Mi mamá Mi mamá Este tan loco Porque quema La marihuana Quema todo Pero para qué Quema las camisas Sabe por qué Las quemé hermano Sin saber Tenemos que romper Todo contacto Con nuestro pasado Tenemos que quemar Romper Hermanos Si usted trae Pañuelos Si usted trae Números En su celular Que no debe Traer Quítelos Bórrelos Si usted Tiene gente En su facebook Sabe por qué Hermano Si usted Lo permite Sabe Que usted Está haciendo Se está Emocionando Más Y yo pensaba Que era Que se Limpiaba No Cada rato Ahora Y no era Un hombre Soltero Era un Hombre Casado Ya llevaba Más de dos Años Yo no sé Quién le daría Ese beso Y yo sé Que él Me dijo Que no fue Su esposa Hermana Ahorita Que se vaya De la casa Ahorita Que se vaya Chequele La vietera A su esposo Pero cheque La que traiga Dinero Hombre A ver A ver Abre Yo por eso Ya no traigo Vieteras Ahora Me estoy Está muriendo Pero es la verdad Hermano Usted Emocionalmente Ahora Por el Facebook Hermano Y ahora Por eso Televisión Mire hermano Usted sabe Cuántos Pastores Cuántos Líderes Se han metido En problemas Porque empezó Con algo Emocional Con una foto Ay que bonito Te ves Porque la esposa Ya no le dice Que usted se ve guapo Y usted se creyó De esa bruja En serio Me veo bien Si Que bonito Te ves Y eso Que no Andaba Peinado Me estoy Riendo Pero la verdad Y sus hijos Igual Que bonita Te ves Respire hondo Diga Señor Ayúdanos Terminamos Con el último Ejemplo Terminamos Con el último Ejemplo Número Número Cuatro Un hombre Teniendo Sexo Con la esposa De su padre Era su madrastra Ahora ¿Sabe cuál es lo grave De este último caso Hermano? ¿Sabe cuál es lo grave? Los primeros tres Los primeros tres Les afectó La familia Este caso Escúchelo Estaba dentro De la iglesia Y nadie Decía nada Y sabe Que ahora Hay tantos casos Y nadie Decimos nada Ahora Eso no significa Que usted va a andar poniendo Hermano Yo ya sé que este No, no, no No significa eso Mire lo que significa Vamos a leer Dice así Leemos Ese Ya Es ya Del dominio Público O sea que ya Todos lo sabían Que hay entre ustedes Un caso Que dice aquí Un caso De inmoralidad Sexual Que ni siquiera Entre los paganos Se tolera Mire hermano Dice Pablo Ni siquiera Entre los mundanos Se tolera eso Al saber Que uno de ustedes Tiene por mujer A la esposa De su padre Y de esto Se sienten Orgullosos No debieran Más bien Haber lamentado Lo sucedido Y expulsado Dentro de ustedes Al que tal Hizo tal cosa No, no, no No le digas nada Porque es mejor Que se quede en la iglesia Y hermano Afectando Todo el testimonio De la iglesia Y Pablo dice Y ninguno Ustedes se sintieron Orgullosos Mire Sigue diciendo Pablo Mire Léalo Versículo 9 Por carta Ya les he dicho Que no se relacionen Con quien Que es inmoral El que comete Pecado sexual Por eso Les dije Por carta Que no se relacionen Con personas Inmorales Ahora Mire lo que dice Pablo Por supuesto No me refiero A la gente Inmoral De este mundo Ni a los ávaros Ni a los estafadores O idólatras En tal caso Tendrían Ustedes Que salirse De este mundo Versículo 11 Léalo Pero en esta carta Quiero aclararles Que no deben De relacionarse Con nadie Que Llamándose Hermano Sea inmoral Ávaro Idólatra Calumniador Ahí le va Borracho Estafador Con tal persona Ni siquiera Deben de juntarse A comer Thanksgiving Ahora Por qué Cree Dice Pablo Está haciendo Malo Sabe por qué Pablo Está diciendo Eso hermano Porque cuando Tú te juntas Con alguien Que anda Viendo Las mujeres Tú tarde O temprano También las Vas a andar Viendo Están muy Caíditos Mire Todos los hermanos Están así Suelte Las manos Hermanos Suelte Las Tranquil Sonríase Se ponen Muy Cerecito Cuando usted Hermanita Se empieza A juntar Con mujeres Ávaras Con mujeres Chismosas El principio Es esto Dime Con quién Andas Cuando usted Hermanos Empieza Mire hermano Usted sabe Que yo Chisteo Cierto No Cuando Fue La última Vez Hermanos Que yo Le conté Un chiste Rojo El único Es el De la Capricita Roja Es el Único Rojo Que me Sé Que por Andar Se la Comía Se la Quiso Comer El lobo Era el Lobo Es el Único Chiste Rojo Mire hermano Yo Cuento Chistes Pero usted Nunca Me va A escuchar A mí Chistes Morbosos Se dice Morbosos Usted Nunca Me va A oír A mí Hablar Un chiste Malo De ninguna Hermana Ni ninguna Mujer Porque el Día que yo Empiece A contar Chistes Morbosos Hermano Eso Significa Que en mi Corazón Y en mi Mente Ya hay Cosas Morbosas El día Que usted Me Escucha A mí Los hermanos Decir Vítese La hermanita Ese día Usted me tiene Que reprender Y si yo Lo oigo A usted También Yo lo Debo De reprender A usted La única Hermanita Que usted Debe ver Es su esposa La única Hermanita Que usted Debe ver Mire los Hermanos Ningún Hijo Amén Nomás Las hermanas En serio La única Hermanita Que usted Debe decir Qué bonita Es su esposa En facebook La única Que usted Debe decir Qué peinada Es su esposa Ni siquiera Tiene su esposa En facebook Pablo dice No se junten Con ellos Ahora mire Lo que dice En vez de haberlo Amonestado Lo permitieron Y sabe Qué dijo Pablo A ese Échenselo Al diablo Así dice Lo ha leído Algunos Dice A eche Échenselo Al diablo Para que su Carne sea A lo mejor Así se arrepiente Entonces yo Oro hermano Que usted Que le ha permitido Cosas en su mente En su corazón Usted la cierre Usted hermano No se ande juntando Con personas Con las que no Debe de juntarse Ahora no está diciendo Ay yo no me voy a juntar Contigo Ay yo no me voy a juntar No, no, no Tampoco ande juzgando Porque es otro pecado Me oyó Levante la mano El que es perfecto Lo que pensé Levante la mano El que necesita La misericordia De Dios Levante la mano El que necesita La bendición De Dios En su familia En su fe En sus finanzas El que necesita Que Dios Tenga misericordia De nosotros Nos ayude Nos limpie Nos ayude Cuál es la solución Déjeme darle rápido La solución Esa es la solución Salmo 32 5 Dice así Pero te confesé Mi pecado Y no te lo oculté Mi maldad Y me dije Voy a confesar Mis transgresiones Al Señor Y tú Perdonaste Mi maldad Y mi pecado Hermano La solución Bíblica Es confesarle A Dios Nuestro pecado No ocultarlo Y si tú Se lo confiesas Dios te perdonará Pero debes De alejarte De donde has andado De lo que has estado Viendo Y Dios te perdonará Primera de Juan 1 9 Si confesamos Nuestros pecados Dios Dios es fiel Y justo No los perdonará Y nos limpiará De toda maldad Si tú le confesas Dios te perdonará Y te limpiará Primera de Corintios 6 18 Dice Huyan De la inmoralidad Sexual Todos los demás Pecados De una persona Que una persona Comete Quedan fuera De su cuerpo Pero el que comete Inmoralidades sexuales Peca Contra su propio cuerpo Escucha hermano La respuesta No solamente Confesarle a Dios Tenemos que huir Correr Alguien Dicho Que dijo Mejor que digan Que huyó un cobarde Que murió un cobarde ¿Se ha oído eso? Entonces ¿Qué dice? ¿Así dice? No dice así ¿Cómo dice hermana? ¿Cómo es? Bueno ¿Cómo los textos No se lo saben? Más vale Que digan ¿Qué qué? Ajá Escriban El primer Ese texto Por favor Escriban A ver Deme ese texto Por favor Mejor que digan Que aquí Corrió Y no Hermano Es mejor Que huya usted Que digan Que corrió Que dijo Que no Y que allí murió ¿Por qué Dios Hermano Bendijo a José? Porque él Corrió Y no murió Cuando la esposa Lo tentaba ¿Por qué Bendijo Dios A José? Porque él Corrió Y no se quedó La mujer Se quedó Con el abrigo Y yo no sé Qué ropa traía Yo no sé Cómo Hermano Él corrió Pero Dios Lo bendijo Porque corrió La Biblia dice Corre Huye Corre Huye No te acerques Huye 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 Correle Correle Huyele Es mejor Que digan Es mejor Que digan Ese sí Se lo sabe Hermano ¿Qué les enseñó El pastor Ahora? Hoy les enseñó Un texto Que dice Que es mejor Que digan El siguiente El siguiente La voluntad De Dios La voluntad De Dios Es que sean Santificados Y que se aparten De toda Inmoralidad Sexual La voluntad De Dios Es que seamos Santificados Que huyamos Y nos apartemos De toda Inmoralidad Sexual Miqueas Léalo conmigo Mire lo que dice Este versículo Que Dios Hay como tú Que perdona La maldad Que pasa Por alto El delito Del remanente De su pueblo No siempre Estarás airado Porque Tu mayor Placer Es amar Vuelve A compadecerte De nosotros Léalo Vuelve A compadecerte De nosotros Pon tu pie Sobre Nuestras maldades Mire lo que dice Pon tu pie Sobre nuestras maldades Arroja Al fondo Del mar Todos nuestros Pecados Entonces hermano Pregunto Usted cree Que nuestra familia Necesita el perdón De Dios Usted cree Que nuestras familias Todas han sido Afectadas por estas Si claro que si Directa O indirectamente Hermano Yo le digo Escuche lo que Yo le voy a decir Lo que usted Tiene que orar Es que sus hijos Se casen con hijos Con muchachos Y muchachas cristianas Porque ahora Ay es que no hay Muchachos hermanos Si los hay A lo mejor Aquí no hay Pero hay muchos Cristianos en todo el mundo En mi iglesia Dios no me dio una Dios me la llevó A Matamoros Y allá la encontré Mi esposa andaba Buscando Y allá me encontró Ella no se lo va a decir Pero yo se lo voy a decir Entonces No baje su nivel Ah está bien Tiene mucho dinero Mire tiene un título No, no, no Pero usted no sabe A dónde va a llevar El futuro Usted tiene que orar Desde ahorita Que Dios le dé Hijos cristianos Cristianos A sus hijos Que se casen Y hermano Necesitamos pedirle Perdón a Dios Vamos Yo quiero que usted Le diga adiós En esta mañana Yo pido que la sangre De Cristo Limpie mi mente Limpie mi corazón Limpie mi familia Perdónanos Si hemos permitido Si hemos tolerado Cosas a través del celular Cosas a través de la tele Cosas a través de nuestros ojos A través de nuestro oído Perdónanos Si nos hemos brincado La barda Dios Dios perdona Nuestra iniquidad Perdona nuestra transgresión Limpianos Purificanos Señor Y ayúdanos Que nuestra familia Necesita tu bendición Nuestra familia Necesita tu perdón Y necesitamos Que nos ayudes En el nombre de Jesús Ahora escúcheme hermano Escúcheme No solamente Basta con pedirle Perdón a Dios Jesús le dijo A la mujer Vete Pero no peques más La mujer había sido Encontrada en el adulterio El hijo vete Pero no peques más Hermano Corra Corra Corrale Hermano Corrale Corrale No se acerque al mal Corra, 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 corra Huya, 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 huya De su mente Huya De sus ojos Huya De su corazón Huya Corrale, corrale, corrale Corrale Huya Ahora donde va a correr Corrale a Dios Corrale a Dios Y si tú Corre a Dios Y si tú sirves a Dios Tu familia Tus hijos Tu fe Dios bendecirá Tus finanzas Dios no quiere Que el pecado sexual Rompa el futuro Afecte el futuro De su familia Ni de su fe Yo quiero que le den Un aplauso a Dios Y le diga Señor Ayúdanos Ahora escuche Hay dos cosas Que usted debe de hacer Yo creo que usted Le pedo perdón a Dios Usted necesita ir a su casa Hoy Y cortar todas cosas Vaya a la vietera Escuche Vaya a la vietera Cualquier cosa en su casa Debajo de la almohada Debajo del colchón Saque todo hermano Que no debe estar ahí Escuche Usted debe de checarse El celular uno al otro Mi esposa checa el mío Yo checo el de ella Yo tengo que checar el de ella Puros textos Ella no tiene que checar el mío Pero mire A la hora que mi esposa Quiere hermano Tiene el deber Y el privilegio De agarrar mi celular Y sabe La clave Sabe la clave ¿La quiere usted? ¿Quiere la clave? Usted no es mi esposa Usted no es mi familia Yo sé la clave de ella Yo no le digo Oye ahora que andas viendo Que es mi celular No No le escondo nada Checa mis textos Checa mi email Checa todo Yo checo el de ella Ahora ya le va Hermanos A sus hijos Usted se los debe checar Todos los días Todos los días No para condenarlo Sino para cuidarlo Porque nuestros hijos Se están exponiendo A cosas hermano Que usted no se imagina Y yo ahorita Se los voy a checar A todos Yo no tengo tiempo Para andar checando hermano Mire la verdad hermano Usted no se tiene que Preocupar de mí Del que debe de preocuparse Es el que lo mira Todo Yo oro hermano Que usted vive en santidad Que no le dé lugar Al diablo Entonces Natalie Give me the last picture Of that couple La semana pasada Fui a casar esta familia Entonces otra cosa Que yo quiero animarle Si tú no estás Legalmente casado Necesitas casarte Lo antes posible Para que delante De los ojos de Dios Sean pareja Y no estés viviendo Así en unión libre Sino que te case La semana pasada Fui a casar esta pareja Esta semana pasada Casé otra La otra voy a casar otra En fin de diciembre Voy a casar otro Porque hermano Hay que hacer las cosas Bíblicamente Si tú llegaste Sacristo no casado Haz todo lo que tengas Que hacer Para que te cases Legalmente Y esté tu matrimonio Bendecido Para la gloria de Dios Amén